Ya tenemos casi lista a mi Molly en nivel 9 Fitcher ahí está más o menos Nivel 9 le quedan unos cuantos minutos Vean que bonito la navidad Pero lo que nos interesa ahorita Es ni más ni menos que La misión diaria Una misión que nos da Muchos ISOs Les recomiendo que se gasten su energía Yo me la he estado gastando miren Ya estoy casi vacío Pero Pocas misiones nos dan Una recompensa de ISOs Que son muy útiles Voy a elegir estos tres Que me de aguante, que me proteja por si se ponen locos Estos que luego explotan Y ya que me pidieron este video porque me decían que luego Las Meretrix Boom explotan Y mañana les mostraré A los dos héroes más recientes El El otro todavía no me lo gano Vamos a derrotar de una vez Ah, me encanta matar al Barón Mordo De una vez Órale, maldito desgraciado Múirete No se pone en fase este tipo, pero Mi máquina de guerra es mi máquina de guerra Órale, la goma de aquí Órale, tantas cositas Y estas dos que les encanta explotar Pero como empezaron no creo que Hagan nada todavía Más que puros besitos Ya me quedé sin aguante por Aborazado Pero viene Emma Frost Vamos, vamos Mi chavo Eso, mero Casi mueren Si hace un contrato con ellas Están dos, tres Órale No me interesa Es más, mira Le gusta comérsela a toda Rescate Órale, ponte loca Ponte loca Órale Transformate mi chava ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Pues Las Susintus estas que Explotan Están fuera de combate Nos queda el Mephisto solito Si yo me la como Echa, me la Echa, me la completita Están dos, tres No podemos ocupar El Inventario Por cierto Les informo que va a salir La jarra Asgardiana en navidad Y el cubo sintético En año nuevo El cubo por 128 Oros Y la jarra por 100 También la faca de la balsa Por 128 de oro Y los trajes de La fuerza X De Deadpool Silo Y Wolverine Vámonos Dos, tres Dos, tres Pero vean Por qué les recomiendo Jugar esta misión Hasta el cansancio Vean que bonita ruleta Habían visto una ruleta Tan completa como esta Ahora si No hay basura Bueno si hay basura Algunos Isos Pero vean Hay isos Por ejemplo Como el Me tocó el pulposo Vean Union Jack Vean Hampi Hay un montón de isos Y aprovechen Que esta misión Estaba el pulposo Ahorita hay otros Isos diferentes No Jueguenla Hasta que se cansen Porque Hay muy buenas cosas Yo la seguiré jugando Pues ahí está Les paso el tip Ya luego les mostraré A los otros héroes Voy a seguir jugando Esta misión Hasta que no me quede Energía Ya luego conseguiré más Y nos vemos En la próxima Bye Bye